Tras el anuncio de los embarazos de Raquel Sánchez Silva, Amaya Salamanca, Melisa Jiménez o Pastora Soler, se une el de Patricia Montero y Alexa Drover. La actriz anunciaba su embarazo en su blog, comenzando por las extrañas sensaciones que tenía, resaltando que estaba especialmente cansada y que sus visitas al baño eran continuas. Además afirmaba que a la pareja le encantan los niños y que era algo que querían desde hace tiempo. Patricia ha aclarado que el embarazo ha sido buscado y deseado. Serán padres por primera vez a finales de verano, dado que la actriz lleva tres meses embarazada. Ambos están muy emocionados con la noticia y aún lo están asimilando. Patricia Montero y Alexa Drover fueron protagonistas de la serie Yo soy Bea y allí fue donde se enamoraron, no solo en la ficción sino también en la realidad. Después de cinco años de relación la pareja no esconde su felicidad ante la noticia de que van a ser papás. En el terreno profesional ambos continúan con sus proyectos. Alex está rodando la serie Seis Hermanas que se estrenará próximamente en televisión. Por su parte Patricia está rodando la película que dirige Inés París, La noche que mi madre mató a mi padre, que se estrenará en los cines a finales de este 2015.